Supongo que en este canal todos saben quién es Ana Barney Cantodea Pero si vos no sabés quién es, te explico resumidamente Ana Barney Cantodea es un tipo re loco que hace música re loca para gente gótica y que su nombre real no es Ana Barney Cantodea y que es el cantante de una banda llamada Sopraternus Y seguramente te habrás impactado al verlo, tanto por su apariencia como estética A eso sumando las locaciones que utiliza para complementar sus oscuros trabajos Pero entre sus trabajos el que más impacta fue la producción fotográfica que realizó junto a Joaquín... Joaquín... El nombre que ves en pantalla Para promocionar el álbum La Chambre de Hecho Where the Dead Bear Sings Uy boludo, cómo andamos con el inglés hoy, eh Y a su vez, dicha producción puede verse en un libro promocional donde traen todas estas fotos de la sesión escritos e imágenes de la locación que se utilizó En este caso, el Narrenturn Este sitio siempre me llamó la atención cuando veía las fotos de Ana Barney en esa locación Siempre quise saber sobre ese lugar Y en este video hoy te voy a contar sobre lo que es este tétrico edificio El Narrenturn, también conocida como la Torre de los Locos fue un hospital mental mandado a construir por el emperador José II en el año 1784 en Viena y a su vez es la edificación más antigua de toda Europa Su forma es de la de una cilíndrica mole de ladrillos de cinco plantas y con un total de 139 celdas en las que se aislaban a los enfermos mentales Dicen que cada planta simboliza los cinco elementos básicos O sea, tierra, fuego, aire y agua Y por cada piso habían 28 celdas en específico que hacían alusión a los nueve meses lunares Esta cuestión arquitéctica y simbólica se creó a partir de que en el siglo XVIII las personas creían que las almas de los locos iban a la luna y a su vez con esa filosofía buscaban de alguna manera dejar bien parados a los locos Ponele Pero a diferencia de otros hospitales el Narrenturn no usaba métodos de torturas para sus pacientes ni los sometían a malos tratos sino todo lo contrario Las habitaciones tenían la capacidad de albergar hasta dos pacientes los cuales eran tratados con dietas, baños, purgas y sangrías además de que también eran separados según un sistema de categorías clínicas muy puntual y además de las condiciones higiénicas en las que vivían cuentan que eran muy buenas hasta se los dejaba moverse por el edificio sin problemas excepto por los pacientes más agresivos Hasta incluso habían habitaciones en las que los pacientes podían disponer de un sirviente pero por un alto costo o por la mitad de precio podían disponer de habitaciones privadas que recibían obras de caridad y después las habitaciones que eran totalmente gratuitas y destinadas a personas que carecían de recursos económicos Pero a finales del año 1790 la torre estaba comenzando a volverse inactiva por los avances en el tratamiento a enfermos mentales además de la evolución de las modernas metrópolis que desplazarían al lugar a su abandono y con el pasar de los años se volvería en el museo más grande de deformidades humanas albergando desde piel y tejidos de diferentes enfermedades fetos con un solo ojo tumores del tamaño de una sandía malformaciones pulmones podridos cálculos renales entre cientos de cosas más Dicen que el hospital también alberga a la última persona embalsamada en Viena una nena de 5 años de edad que tenía todo el cuerpo cubierto de escamas negras como si fuera un pez Todo esto y más podés encontrarte actualmente en el museo que ahora es el Narrentur que dicho sea de paso se ve que tuvo algunas reformas dado por el aspecto en el color de sus ladrillos que pasaron de esto a esto Sin dudas un lugar ejemplar para el tratamiento de pacientes mentales no solo desde lo clínico sino también desde lo teórico o hasta filosófico si también se quiere Che, estuvo bueno haber hecho el video este vos que opinás si, estuvo bueno estuvo bueno tendría que hacer más videos así que opinan ustedes digo, para que vean que acá no solamente hacemos puterío porque acá claro, cuando hacemos un video así informativo lindo que nos tomamos el tiempo para investigar un lugar ustedes no lo ven pero cuando hay puterío ahí si quieren puterío hacemos puterío pero si no lo ven pará, pará no chicho, chicho pará no ven no ven acá quieren puterío acá quieren puterío pero yo no quiero puterío, chicos no quiero por eso si quieren más videos así ya saben lo que tienen que hacer es comentar comentar y pedir que hablemos más de este tipo de cosas ya sea de investigar este lugar o cualquier otra cosa o lo que sea pero eso depende de ustedes pero si quieren puterío si quieren puterío vamos a ser puterío pero vamos a darle una oportunidad a esta clase de videos ¿no? así que lo de siempre señores comenten compartan den like y suscríbanse y sin más nada que decir señores los voy despidiendo y nos estaremos viendo en el siguiente che al final esto de ser loco estaba medio copado en ese entonces parece un saludo un saludo los Gracias.